Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio digital. Yo soy Sandra Santos Robles y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema súper interesante que tiene que ver con las páginas web y para eso tenemos a nuestro experto invitado. Él es Marco Ortiz, él es un excelente mercadólogo y el día de hoy nos va a aclarar esta duda. Nuestra empresa necesita una página web o todo este tipo de preguntas que tienen que ver con este grandioso tema. Marco, bienvenido. Hola Sandy, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Excelente. Bueno, como comentabas, ¿quiénes necesitan una página web? Vaya, yo creo que todo el mundo que quiera tener un espacio dentro de internet necesita una página web. Yo creo que hoy en día ya no importa si eres una empresa o eres una persona que se dedique como tal a algo profesional o inclusive a un hobby, necesitas una página en internet definitivamente. Ok, entonces, por ejemplo, si soy, no sé, un profesionista, también puedo tener mi página personal. Por supuesto, hoy en día están muy de moda los vlogs y los videoblogs. Vaya, yo creo que es un espacio, aparte de las redes sociales, claro, donde puedes poner todo lo que te gusta y lo que no te gusta también. Es algo más personal. Creo que la gran diferencia en cuanto a las redes sociales es que en una página web pones todo lo que a ti te interesa que las personas conozcan. A veces en redes sociales puedes tener, por ejemplo, tu espacio en redes sociales, ya sea en plataformas como Instagram, como Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, pero ahí hay una retroalimentación de las personas que te pueden decir si les gusta o no les gusta lo que estás haciendo. En una página web, vaya, tú pones todo lo que quieres expresar a las personas y ahí tú sabes definitivamente si quieres darles el espacio a que ellos te en una retroalimentación o simplemente es un canal donde tú dices todo lo que quieres expresar sin ningún miedo a que las personas te critiquen de alguna manera o tener una retroalimentación que tú en ese espacio no necesitas. Ok, bastante interesante. Y en este caso, digamos, ya quiero empezar a poner mi contenido en línea a través de una página web. ¿Cuál sería el proceso o cómo tendría yo que llegar hasta a ese punto de poder ya publicar todo esto? Ah, ok. Para tener un espacio dentro de la web, hay muchos caminos. Antes era bastante complicado llegar a tener un espacio dentro de internet. Hoy en día realmente no necesitas conocimientos en programación o contratar inclusive un programador. Todo va dependiendo de la calidad del espacio que tú vas a necesitar. En este caso, digamos, quieres un espacio para publicar tu hobby de plantas, por ejemplo. Entonces, simplemente necesitas dos cosas muy importantes dentro del sitio web. Una cosa es el dominio y la otra cosa es el hosting. Vamos con la primera, el dominio. El dominio es el nombre que va a tener tu página web. Un ejemplo es miempresa.com o lasplantasdesandy.mx. El segundo punto importante es el hosting o alojamiento. Esto es el espacio virtual donde se va a encontrar tu página web. A pesar de que va a estar internet, el internet sí es un espacio físico en algún momento. Hay empresas que tienen estos servidores donde se alojan las páginas web y ese es un espacio que tienes que pagar. Es un terrenito, por decirlo de alguna manera, donde se va a encontrar tu sitio web. Teniendo estas dos cosas, ya tienes todo lo que se necesita para tener tu sitio web. Ya después hay que darle forma. Esto lo puedes hacer a través de plantillas. Por ejemplo, hoy en día hay espacios muy accesibles como puede ser Wix, puede ser WordPress o puede ser Jobla, por ejemplo. No necesitas conocimientos en programación. Simplemente tener un poco de buen gusto para estructurar tu página web y que quede completamente a lo que quieres expresar. Sí, justamente te iba a mencionar sobre Wix. Empresas que han tenido mucha publicidad en esta área. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre tener tu página web en Wix y, por ejemplo, bueno, tengo entendido que puedes comprar como el .com? Sí, referente a eso, todo va dependiendo para qué vas a ocupar, por ejemplo, tu página. Te recomiendo muchísimo a las personas que utilicen estos servicios como WordPress o Wix. Cuando necesitan algo más amateur, en este caso, cuando no necesitas algo completamente estructurado o algo completamente definido para, por ejemplo, una empresa muy grande. Y si lo necesitas para un blog personal, para una pequeña y mediana empresa, te sirven completamente. Lo que ocurre con estas empresas como Wix es que Google, por ejemplo, no las muestra normalmente dentro de los buscadores. Si tú buscas, por ejemplo, las plantas de Sandy, la mayoría de páginas que te van a aparecer van a ser páginas hechas por programadores, por personas que se dedican a hacer estas páginas web como nosotros. Porque dentro de toda la estructura hay partes muy importantes, como lo son el llamado SEO. El SEO, por sus siglas, nos da toda la estructura en cuanto a cómo vas a encontrar una página web. Entonces, ahí dentro de la estructura de toda esta página web, tienes que meter algo llamadas keywords o palabras clave. Entonces, esas solamente las puedes poner dentro de una página web, vaya desde sus códigos. Es como si compraras una casa realmente hecha, compraras una casa armable donde ya vienen todas las estructuras y solamente las tienes que armar como legos. Y un programador lo que hace es como si hiciera todos los ladrillos pieza por pieza, con su cemento, con toda la estructura y vaya todo totalmente personalizado. Y eso Google, con sus algoritmos, pues lo valora bastante. Entonces, le da prioridad para que los buscadores o las personas que están buscando algo en concreto encuentren ese tipo de páginas. Sí, bueno, ahora que lo mencionas ya tiene como más sentido porque en este caso el .com lo pagas como tal y creo que Wix es como lo puedes utilizar. Realmente no sé cómo funciona ahí su negocio, pero hasta donde tengo entendido ciertas partes son gratuitas. Entonces, si quiero empezar a hacer un blog o algo, puedo empezar con este tipo de sitios y ya si quiero algo más, como mencionas, estructurado, algo más profesional, ya puedo adquirir como tal el dominio. Así es. Sí recomiendo mucho empezar con estas plataformas para que tengas una idea de cómo se maneja una página web para que vayas entendiendo un poquito más a todo esto y más adelante sí se recomienda, pues vaya, estructurar todo desde cero. Ahora, en cuanto a lo referente al dominio, ahí es algo bastante interesante. Doy mucho el ejemplo de las casas porque es algo parecido. Por ejemplo, en donde quiera que te encuentres, un terreno te va a salir mucho más caro en las áreas comerciales o áreas centrales de las ciudades, a diferencia de comprar, por ejemplo, un terreno en la orilla, en el extremo, donde está todo al lío, por ejemplo. Es igual con los dominios. En este caso, si intentas comprar un dominio como, por ejemplo, plantasmagicas.com, es un dominio que te va a salir carísimo. Lo puedes encontrar desde un peso, los dominios, hasta infinitos. Hay dominios que valen muchísimo dinero. Inclusive hay gente que se dedica a comprar dominios y más adelante, conforme van ganando popularidad, los van vendiendo. Dándote ese ejemplo, si se pusieran de moda, por ejemplo, ahorita están de moda dentro de las plantitas, las suculentas. Si alguien compró el dominio, digamos, suculentasméxico.com, ahorita es un dominio que vale muchísimo dinero. Años atrás, cuando no estaban de moda estas plantitas, ese dominio probablemente le ha de haber costado un peso. Entonces, el precio de tu dominio va a depender muchísimo de la popularidad que tenga esa demanda, vaya, que tengan los dominios. Por eso hay que tener muy bien pensado en cuanto a tu empresa o en cuanto a tu profesión o blog o para lo que vayas a ocupar. Tu página web la demanda, para que te des una idea del precio. Órale, bastante interesante. Ya que mencionas acerca del costo y todo esto, ¿cómo puedo yo apropiarme de ese dominio? ¿O con quién tengo que ir a pagar? ¿O se hace línea? ¿Hay alguna empresa que se dedica especialmente a esto? Ah, claro. Bueno, hay muchísimas empresas que se dedican a esto. Hay otras un poco más populares en este caso. Entre más populares son las plataformas, normalmente más fácil es con ellos comprar las cosas. Creo que la más popular hasta el momento es GoDaddy o HostGator. Ahí es muy fácil, entras a esas dos páginas web, cualquiera que te agrade más, a la que le das más ventaja. Y solamente escribes el nombre del dominio que quisieras. Un ejemplo, lasplantitasdesandy.com y te va a salir el precio del dominio. Como te digo, es importante que vayas consultando y que tengas muchísimas opciones de tu dominio porque lasplantitasdesandy.com te puede costar $10,000 pesos, pero si buscas lasplantitasdesandy.mx, te puede costar, no sé, un peso o $10 pesos. El precio varía muchísimo también de la terminación de la página, .mx, .com, .mx, .com, etc. Ok, ok. Y en este caso, bueno, ya pagué, ya tengo mi dominio, ya tengo mi hosting. ¿Qué sigue? ¿Ellos hacen la página o yo les mando como la estructura, lo que quiero que tenga o eso solamente es como el costo y aparte tengo que ir con un especialista? Ok, entro a las metáforas de las casitas. El host y tu dominio es simplemente como tu terreno, como tal, ya tienes el espacio donde vas a construir tu página web. Ahora viene toda la parte, pues, importante como tal, ya sea que la hayas desarrollado con un programador, con un diseñador web, o bien que recurras a estas herramientas como lo son Wix o como lo son WordPress. Independientemente de a cuál te decidas, una vez que tienes el hosting y el dominio, ya solamente tienes que colocar tu página web ya desarrollada dentro de él. Como te comentaba, recomiendo mucho que comience con estas páginas, estas herramientas como lo son Wix o WordPress, porque te vas dando una idea de todo lo que tienes limitado con este tipo de herramientas. No puedes como tal moverle todo. Incluso podríamos compararlo como los sistemas operativos de celulares como lo son iOS o como lo es Android. Si has tenido iOS y Android o solamente uno de ellos. Sí, los dos. Excelente. Bueno, pues entonces te habrá dado cuenta que, por ejemplo, Android te deja moverle casi a todo, te da muchísimas opciones, incluso para que eches a perder tu teléfono definitivamente. Y Apple te limita bastante. O sea, es algo más intuitivo, es fácil, pero no puedes cambiar casi nada. Te entregan esto bonito y sabiendo funcionar y no puedes moverle nada. Así son las herramientas como Wix o como WordPress. Te limitan muchísimo a lo que puedes cambiar, pero también te dan la oportunidad de que no eches a perder tu página. Entonces, con un programador es algo, puedes moverle, puedes hacer todo a tu gusto, pero definitivamente hay una gran probabilidad de que también no te sirva tu sitio. Sí, efectivamente. Como mencionas, no podemos ser como todólogos. Hay que tomar en cuenta diferentes áreas. En este caso puede ser el programador, el diseñador, también el mercadólogo, en este caso. Entonces, una vez que ya compré mi sitio, ya estoy hablando con un programador, cómo lo vamos a hacer, qué información le quiero poner. Programarlo. Una vez que ya tienes todo eso, el programador tiene que escribir todos los códigos para darle esa estructura. Es como tú le das un material, gusta mucho esa metáfora de las casas, le das el material, le das el tabique, le das el cemento, le compras la varilla, etcétera, a tu albañil. Y en este caso es el programador, es el que tiene que comenzar a estructurar todo poco a poco para que quede como tú lo quisieras. Entonces, es importante que se contraten a especialistas en esto, porque vaya, una página web la pueden hacer 10 personas o la puedes hacer tú mismo con una de las herramientas que te indiqué. pero cuando lo hacen personas especializadas en este tipo de cosas, vaya, todo se hace con muchísimo criterio, porque inclusive el diseño se pone a prueba muchas veces. Se tienen que hacer, vaya, muchas pruebas de qué diseño es más intuitivo. Incluso hay carreras ahorita universitarias que se dedican en cuanto a la experiencia del usuario cuando llegan a un sitio web. Hay muchas cosas que se tienen que medir como la tasa de rebote. Por ejemplo, tú estás buscando servicios de reparto en tu ciudad, las buscas en Google, entras a las páginas y hoy en día la audiencia quiere todo rápido. O sea, realmente tu sitio tiene que cargar en tantos fracciones de segundos. Si no lo carga, el usuario se sale. Si la experiencia en tu página desde el principio no es la mejor, o sea, no tienes unas letras que sean bastantes fáciles de leer, no tienes unos colores atractivos, no tienes una estructura, el usuario se sale. Entonces, todo ese tipo de cosas las tenemos que medir bastante bien, porque si no, tu página web no sirve de nada. No sirve de nada que tengas algo súper bonito, unos colores hermosos, tengas dentro de tu página web toda la información que nadie más va a encontrar en ningún otro lugar, pero resulta que tu página tarda cinco segundos en cargar, perdón, pero pues nadie va a querer entrar o el noventa y tantos por ciento simplemente se va a desesperar y se va a salir. Todo ese tipo de cositas ahorita son muy, muy importantes porque todo el mundo tiene las mismas intenciones que tienes tú de dar a conocer tus cosas como tal. Y en este caso, ¿cómo podría yo hacer que mi página llegue a varias personas? ¿O cómo puedo empezar a mover mi página web? Lo más importante para mover una página web es brindar el contenido de valor. Ya hoy en día la gente está muy cansada de que les quieras vender o les quieras mostrar lo que todo el mundo les está mostrando. Entonces, si tú le das contenido de valor a la gente, la gente te va a ir buscando. En este caso, si tú, por ejemplo, te dedicas a dar clases de matemáticas y empiezas a dar ejercicios bien desarrollados, explicarlo bien a través de todos esos servicios, pues la gente te va a buscar. Entonces, todo eso lo vas metiendo dentro de la página web y se va creando ese tráfico. Entonces, ese tráfico es el que nos va a llevar a más y más gente. Ahora, puedes conseguir ese tráfico por funciones, con contenido orgánico, le llamamos con tu contenido como tal, o bien pagando por él. cuando tú buscas algo dentro de Google o Bing, por ejemplo, o cualquier otro buscador, los primeros resultados que te aparecen, aparecen con una etiqueta como anuncio o como contenido pagado. Entonces, puedes pagar por aparecer en esos primeros lugares o bien puede ser gracias a tu contenido. Y, en este caso, ¿en qué momento yo sé que debo adquirir un sitio web? Vaya, eso es bastante importante. Yo creo que no hay un momento, yo creo que simplemente tener la decisión de hacerlo, porque un sitio web te da tres pilares muy importantes. El primero es el posicionamiento. Bueno, como sabemos, Internet ha revolucionado vaya todo. Y la audiencia con una persona, con alguien que quiere decir algo, y hoy en día también son muy asequibles. Ahora, son una parte esencial del éxito también de cada negocio, porque empezando con el posicionamiento, la plataforma sirve para decirle a tus clientes potenciales qué haces, por qué lo haces y quién eres. Entonces, eso hace que no tengas que depender de alguien más para comunicar lo que tú quieres. Tienes un restaurante en tu página web, puedes poner tu menú, puedes poner los platillos, cómo preparas los platillos, por qué la gente debería consumirte a ti y cómo llegaste a cumplir ese sueño, por ejemplo. Pero si no lo tienes, quedas a la merced de sitios, por ejemplo, como Yelp o en este caso TripAdvisor, donde la gente comenta todo lo que ellos quieren acerca de tu restaurante. No, pues, que tardan mucho en preparar los platillos, pero quizá no saben que todo está hecho al momento o que tal vez tu menú es demasiado corriente. Entonces, tú no tienes cómo defenderte de ese tipo de cosas si no tienes un sitio web. Lo segundo es la credibilidad. Los sitios web también te facilitan a que tengas una mayor legitimidad y confiabilidad. Si tienes una empresa de lo que tú quieras y la gente busca más información de ti, acerca de ti, y no la encuentran en internet, pues, no confías mucho en este caso. No tienes esa presencia y no estás cuando las personas te están buscando. Si tú tienes en cambio tu sitio web, puedes mostrar fotos, puedes mostrar todos tus servicios, por qué eres diferente, por qué deberían de comprarte a ti o por qué deberían seguirte a ti, por qué deberían escucharte. inclusive también hoy está muy de moda meter los testimonios de los clientes. En cuanto metes testimonios de las personas, la gente crea esa empatía, esa conexión con la gente, decir, vaya, yo tenía este problema, pero no quiero ser el primero en probarlo. Prefiero que pues alguien más se meta al pozo y me diga qué tal estuvo, ya que alguien me comente, oye, si es de confianza, perfecto, voy yo también. Casi a nadie le gusta ser el primero en probar alguna experiencia, entonces meter, por ejemplo, los testimonios de clientes satisfechos es también una parte muy importante para que la gente confíe en ti. El tercer punto es mantener a los clientes existentes. La página web como tal es un medio para comunicarte con ellos las 24 horas del día. Vaya, pasa muy común que una empresa tiene un horario fijo y fuera de su horario ya, ya no hay manera en que sepan de ti, pero hoy en día con todo mundo ocupado, con todo mundo trabajando, con todo mundo teniendo cosas que hacer, es muy difícil darte el tiempo de ir a las oficinas de cierto lugar para buscar la información que tú querías. Entonces, tener un sitio web es tener algo o alguien las 24 horas esperando a dar toda la información para que la gente no tenga que ir a tu lugar físico y vaya que te consideren como tal para que te puedan comprar algo o para que te sigan o para que te escuchen. Ahí estás las 24 horas del día para ellos y vaya, eso es lo más importante. No te pierdas oportunidades si alguien está buscando, no sé, un anillo de bodas para su futura esposa, ahí vas a estar las 24 horas del día y no hay problema en que tú no estés y quizá otro joyero sí esté. Entonces, tú ya perdiste esa venta o ya perdiste un cliente o ya perdiste en este caso una persona que quería entrar a tus talleres o a tus cursos, tú ahí vas a estar cuando ellos lo necesiten, eso es lo más importante, estar cuando te necesiten y vaya, creo que no, no hay pierda en ese sentido. En algún momento cuando yo he querido comprar y no está esa página como tal, sí, al menos a mí sí me ha causado un poquito como de inseguridad porque como mencionas, tener una página web te da un poquito más de formalidad y te brinda, como ya mencionaste toda esta información, quiénes son, la historia, en dónde están ubicados, si tienen más sucursales, cosas así. Ahora, ¿por qué consideras que llegue a ser o no ser funcional un sitio web? Ok, ¿por qué podría no llegar a ser funcional? Vaya, depende de todo, meto de nuevo la metáfora de las casas y una casa sabes que te va a funcionar o no, dependiendo de la estructura en la que la tengas. Si tiene cimientos, en este caso, si toda la programación que hicieron no está bien hecha, tienes errores de códigos, por ejemplo, iBooks dentro de la página, no te va a funcionar, es como tener una mala estructura, no, no va a funcionar, una fachada, por ejemplo, de una casa podrá estar enorme, podrá estar, tener los mejores materiales, lo que tú quieras, pero si la persona que la hizo tuvo mal gusto, tampoco te va a funcionar, en este caso, es muy importante, por eso, el trabajo del diseñador web, para que le dé un aspecto bastante interesante, para que a la gente le agradece algo bonito a la vista, porque si no, la gente no va a soportar estar ahí y se va a salir, muchas veces, podrás, podrá alguien tener, por ejemplo, un restaurante favorito, o podrás, haber tenido la experiencia de haber ido a un restaurante donde la comida está buenísima, pero el lugar es terrible, quizá eligieron en un color rojo, que sientes que la cabeza te va a explotar si pasas más de una hora dentro de él, es igual en un sitio web, tiene que tener unos colores bastante agradables a la vista, tiene que tener una fuente bastante agradable para leer, que no sea cansada, la estructura, el tiempo en el que te, en el que te vaya a cargar todos los artículos, tiene que ser bastante bueno también, todo eso tiene que estar medido, inclusive, el cómo te va a aparecer el logotipo de la página, las fotos tienen que cargar de una manera buena, vaya, todo eso tiene que ver con el si va a funcionar o el no va a funcionar una página web, hay especialistas que se dedican a hacer esta parte, especialistas en SEO, como te comentaba, es todo un mundo dentro de las páginas web, el especialista en SEO se encarga de todo eso, se encarga de ver cuánto tiempo tarda en cargar una imagen dentro de la página, si las fuentes están bien estructuradas, si son agradables a la vista, si las palabras clave dentro de la página web llegan al buscador, si está dado de alta para que pueda ser encontrado desde los buscadores, el tiempo que tarda en cargar cada artículo, si el menú, por ejemplo, está bien estructurado, si las imágenes están bien ubicadas, vaya, toda esta parte de la estructura, el especialista en SEO se encarga de hacer todo para que todo esté funcionando bien, ya la terminó desarrollar el desarrollador web, el diseñador web ya le dio su, en este caso, su estética, ya lo acomodó todo bonito, entonces, el especialista en SEO se encarga de revisar parte por parte de que todo esté funcionando correctamente, es como el que encuentra los, no sé, las cosas equivocadas, no sé si estás barriando una casa y hay alguien que le encanta levantar la alfombra y meter el polvito ahí abajo porque no se ve a simple vista, pues el especialista en SEO se encarga de que todo eso que está mal y escondidito, pues esté funcionando correctamente. Entonces, esta parte que mencionas de poder posicionar mi página web a través de contenido, digamos, puede ser contenido orgánico o pagado, ¿puede haber alguna forma de que también yo, persona física, lo pueda posicionar, no sé, por ejemplo, en Google nada más o tiene que ser una de esas dos formas, la orgánica y pagado? Pues, como persona física, si eres tú, por ejemplo, que no cuentas con ese recurso para pagarle especialistas y en este caso programadores, diseñadores y especialistas en SEO, lo puedes hacer con las herramientas que te comenté, Wix no te permite tanto como tal, es la más fácil, definitivamente, Wix se arma tu página en 10 minutos, pero es súper básico, pero WordPress es un poquito más abierto, ahí le puedes mover un poquito más de cosas, sí puedes llegar a posicionarla, siempre y cuando el contenido que te estés mostrando sea de alto valor y también el contenido que tú estés mostrando no sea algo que ya sea bajo mucha demanda, por ejemplo, en este caso, si te encargas, por ejemplo, de vender ranas, te encanta criar ranas y yo voy a poner a vender ranas, ok, si vendes ranas normales, todo el mundo vende ese tipo de ranas, tu vecino, tu primo, tu hermano, etcétera, etcétera, todo el mundo que busque venta de ranas va a encontrar muchísimas opciones y como tú eres el nuevo, tú eres el nuevo, el recién llegado, vas a aparecer hasta abajo, bueno, ahí como tip está demostrado que cuando alguien entra a buscar algo en Google, solamente revisa las primeras cinco pestañas, cinco opciones, perdón, que te aparecen en el buscador, si estás abajo de esas cinco, tienes un 87% de probabilidades de que ya nadie te vea, no importa que hayas aparecido en la primera página, si estás abajo de las cinco, es muy difícil que alguien entre a tu página, entonces, por eso es tan importante estar bien posicionado, regresando a lo de las ranas, si tú vendes, por ejemplo, ranas negras africanas, que es algo muchísimo más especializado, ah, bueno, ahí ya no tienes tanta competencia de personas que hagan lo mismo que tú, entonces, ahí es más probable que tu contenido aparezca dentro de las primeras opciones y que las personas realmente te encuentren y se vayan a dar un poquito de idea de lo que tú les puedes ofrecer, entonces, si quieres hacer una página web, definitivamente es bastante importante especializarte en algo o tener bien definido un nicho hacia el cual te vas a dirigir, dando otro ejemplo, si vendes zapatos y le quieres poner a tu página zapatosenmexico.com, nadie te va a encontrar, si no pagas, en este caso a Google para que aparezcas en los primeros sitios, nadie te va a encontrar o muy difícilmente vas a tener la oportunidad de mostrar tu página, pero si pones zapatos para chambelanes de 15 años en Culiacán, ah, bueno, ahí tienes un poquito más de probabilidades de que las personas te encuentren, es por eso muy importante tener un nicho en el cual vas a mostrar tu página. Y en este caso, ya que adquirí la decisión de pagar y toda esta onda, el pago es, por ejemplo, no sé, por un contrato, por un tiempo o ya es mío para siempre. Ok, en cuanto al hosting, el alojamiento y el dominio, normalmente se paga anual. Hay otras opciones, hay muchas opciones en esto, hay unas que te dejan pagar mensual y hay otras que te permiten pagar anual. La más común para el dominio y el alojamiento de tu sitio web es el anual. Eso sí es bastante importante porque tu dominio se vence al cabo de un año. Por eso es importante antes de que se venza volver a comprarlo porque si no hay personas que están viendo en este caso sitios populares en este caso si las ranas de Sandy es una página muy popular y tú no lo renovaste inmediatamente se acaba tu plazo alguien más lo puede comprar. Ese dominio se libera y puede ser de alguien más. Es muy importante por eso comprar o renovar tu dominio y tu hosting si no todo tu trabajo pues lo puedes dar por perdido. Uy no, por eso digo que tengo que pagar anualmente. pero por ejemplo entonces lo primero que tengo que hacer es planear para luego ir a adquirir como dices tú mi sitio o primero lo compro y luego planeo. Lo ideal es que primero lo planees porque vaya si tienes el dinero para perder esos días como tal en lo que tú planeas lo que quieres hacer pues adelante pero inmediatamente compras tu dominio compras el hosting el tiempo comienza a correr tienes los 385 días y cada cada vez va pasando el tiempo entonces en lo que planeas en lo que sabes qué vas a estructurar cómo le vas a poner y haces todo esto pues puedes perder en este caso algo de tiempo igual es muy importante tener que definir todo porque si al principio tú tenías un dominio pensado y resulta que te das cuenta dentro de todo tu proceso que hay una empresa en tu misma ciudad que se llama casi igual vaya ese dominio ya no lo puedes como tal cambiar si puedes comprar otro pero en este caso estarías desperdiciando ese dinero es muy importante como te digo el sitio porque también eso define una gran parte del éxito que va a tener tu sitio web entre más atractivo más corto más fácil de inscribirse a tu dominio es más fácil que las personas puedan acceder a él por eso los dominios cortos y generales son muchísimo muy caros y es muy difícil encontrar un dominio general que ya no esté en uso como te comentaba hay muchas personas que se dedican a a comprar estos dominios no sé si te ha pasado pero intentas entrar a un sitio muy popular en tu caso una red social o una página de internet que con normalidad visitas y te equivocas en una letra o en lugar de .com pones .mx y te aparece una página en ruso por ejemplo con un punto azul y nada de contenido vaya son personas que ya compraron ese dominio y simplemente están esperando a que una persona los contacte y les compre a ellos por un alto valor su dominio ya que adquirí mi sitio web como puedo ya introducirlo al al mercado o sea por ejemplo no sé tengo un sitio en facebook o mi página de facebook no sé maquillaje por ejemplo entonces ahí ya puedo ir como metiendo también mi sitio web o sea como empezar a hacerle promoción sí vaya como mercadólogo es muy importante definirle a las personas que el sitio web es tu punto central como tal para toda tu estrategia publicitaria para que puedas llegar a ese tráfico en este caso que tú necesitas hay mucha gente es lo más común encontrarnos que piensa que con con que una empresa tenga sus redes sociales con eso ya ya alarmó y es todo lo que necesitan definir y pues no es así porque ocurre que ahorita la plataforma más popular para las empresas y para las pymes como tal es facebook ¿qué pasa en facebook? en facebook solamente hay un tipo de público ahí no está todo el mundo de hecho las generaciones en este caso la centennial que son los que apenas vienen ya con con tiktok con instagram pues no no están en facebook entonces si tú vendes juguetes no los vas a encontrar dentro de esa red social las redes sociales tienen que ser solamente un trampolín hacia tu sitio web tienes que decir hey aquí estoy mira pasa mi sitio web para que veas todo lo que tengo que ofrecer entonces es una las redes sociales como tal es una manera bastante eficaz y también barata de conseguir ese tráfico para las personas entonces puedes llegarles a través de las redes sociales y también de la promoción pagada a través de google se llama google ads entonces esto solamente tiene que ser un trampolín para generar tráfico dentro de tu página web ahí como te decía puedes mostrarle todo lo que tú tienes que decir todo lo que pueden encontrar y hay muchas estrategias para lograrlo la más eficaz en este punto es el marketing de contenidos ahorita está ya muy muy de moda porque es una forma diferente de generar ese tráfico antes como tal la publicidad era de sabes que me puedes ver en espectaculares me puedes ver en televisión en periódicos te muestro lo que tienes que lo que tengo que ofrecerte y ya se acabó y solamente yo como empresa o como profesional te tengo que ir a buscar a ti cliente hoy en día es al revés yo te doy las posibilidades donde puedes encontrarme y tú me tienes que buscar a mí y eso se logra a través de les llaman embudos de venta son maneras donde vas jalando al cliente poco a poco a través de diversos canales hasta que llegan a tu sitio web y ya llegando a tu sitio web es muy fácil de convertir a esas personas en clientes potenciales como tal no sé si te ha pasado que estás platicando con un amigo o con tu familiar sobre x no sé sobre boletos de avión sobre que quieres salir de viaje y de repente entras a tus redes sociales o estás en google o viendo alguna página web y ya te aparecen comerciales de boletos de avión o de hoteles etcétera no sé si te ha pasado sí definitivamente ya está luego he visto ahí los memes que dicen que ya leen tu mente y toda la cosa pero sí básicamente es lo que mencionas el hecho de que ya entre las incluso entre el buscador ahí está la información y entonces ahí mismo detectan el hecho de que estás buscando viajes bueno ya te mandan ahí las promociones incluso facebook me ha pasado mucho con facebook que estoy buscando a lo mejor algún taller algo online y me aparece justamente el tema en específico y está interesante cómo es que te engancha exactamente de esa manera es que se hace la promoción pagada para obtener ese tráfico como tal te digo facebook y google ya saben absolutamente todo sobre ti hay algo llamado cookies dentro de los sitios web en el que tú entras a un sitio por ejemplo volaris y ellos con las cookies o en este caso con las condiciones que aceptas al entrar a la página web ya saben en qué páginas estuviste antes de entrar a su página y qué hiciste una vez que cerraste su página a dónde te fuiste qué tal si entraste a no sé a la página de x aerolínea la cerraste y después te fuiste a la página de su competencia eso lo saben ellos entonces ya tienen programados algoritmos como te digo por eso es importante que cuando ya eres una empresa más grande tener a un buen programador una vez que ellas ah bueno esta persona se fue a la página de la competencia quizá a comparar precios inmediatamente después te va a salir un anuncio pagado por ellos de que ah bueno si te vienes conmigo te ofrezco un 20% de descuento o quizá un 15% de descuento en tu equipaje extra o una promoción al 2x1 etcétera por eso es importante todo esto porque de esta manera puedes tener más clientes puedes tener más audiencia etcétera etcétera de esta manera también es que trabajan redes sociales como YouTube por ejemplo tú ves el contenido que te gusta y una vez que YouTube ya tiene todos tus gustos ya tiene más o menos toda específica que es lo que te gusta ya te aparecen las recomendaciones basadas en en tu personalidad como tal inclusive ya todo el mundo lo ocupa inclusive Netflix o Spotify ya te aparecen películas basadas en lo que viste en lo que te gustó en lo que no te gustó y va mejorando tu experiencia de usuario por eso te decía que esa experiencia de usuario ya es una carrera que ahorita está muy de moda en muchos lugares de todas las personas que utilizan páginas web o aplicaciones claro ya ahí es un dilema de cada persona de hasta qué punto se pierde la privacidad de las personas hay mucha gente que está en contra de eso prefiere su privacidad pero yo creo que si tienes redes sociales y te gusta entrar a internet no hay manera de que la tengas ya tu tu privacidad no existe ya tus gustos y todo lo que haces y lo que no haces le pertenece a las personas que que visitaste frecuentemente entonces pues es importante eso hay muchas cosas acerca de del internet la publicidad sitios web muchas cosas que hay que tomar en cuenta y aprender sobre todo de eso y me parece interesante todo esto porque si hay alguna persona ya sea físicamente o como empresa que quiera poner o que quiera empezar con esta onda de las páginas web es un buen consejo esto que acabamos de platicar y ya saliéndome un poquito del tema de las páginas web me habías comentado que tienes una agencia de publicidad y me gustaría que me platicaras un poquito de que es lo que hacen algunos detalles y también si alguien que esté interesado en hacer su página web puede acercarse contigo que quiera hacer con su negocio bueno pues lo puedas asesorar ok claro si como tal la agencia se llama Hermitage pueden encontrarnos en Facebook como Hermitage Publicidad o en Instagram también Hermitage Publicidad vaya hacemos todo lo dedicado a marketing digital vemos todos los puntos que tienen que ver con ello es muy importante acudir a una empresa especialista como nosotros en este caso porque cualquiera puede poner sus redes sociales pero aquí lo importante es saber en donde están tu público objetivo como te decía si tú vendes por ejemplo juguetes para niños no te vas a hacer una red social por ejemplo en Facebook porque ahí tus clientes no están están una pequeña parte como tal pero muchos de ellos pueden estar en YouTube o pueden estar por ejemplo ahorita en TikTok entonces es importante por eso saber a qué red social vas a acudir también no te vas a poner a hacer redes sociales en Pinterest o en Twitter porque realmente ahí no está tu audiencia ahí no están las personas que te deberían de importar y vas a estar gastando bastante dinero en algo que pues nadie quiere escuchar en esos en esos canales nos dedicamos a hacer esa parte la creación de las páginas web el diseño gráfico la fotografía la producción audiovisual también es muy importante porque con una buena producción audiovisual en este caso la producción de los videos dices en 30 segundos lo que te costaría muchísimo decir con texto o inclusive con imágenes entonces una manera de decir en 30 segundos todo lo que lo que quisieras y 30 segundos es porque más de ahí más adelante a nadie le interesa saber lo que les quieres vender creo que la premisa principal hoy en día dentro de la publicidad es que nadie nadie quiere que le vendan realmente en cuanto tú como posible cliente sospechas que alguien te quiere vender inmediatamente tu mente lo bloquea y es algo que como tal los humanos hemos desarrollado a través de los años estuvimos tanto tiempo cautivos de la publicidad a la televisión en la radio de tanta tanta tanto ruido que tu cerebro lo bloquea automáticamente y y creo que te puedes dar cuenta completamente cuando veías un programa de televisión hace mucho tiempo cuando todavía no dominaban las plataformas como Netflix pasa un comercial y tu cerebro se bloquea tu cerebro es como pasa una mosca o algo y no entendiste nada del comercial hasta que vuelve a comenzar tu programa sin cambio cuando apareció un comercial por ejemplo de juguetes o del juguete que tú querías en ese momento le ponías total atención y y te podías quedar embobado todo el tiempo que quisieras porque era algo que te interesaba y como tal ese es nuestro trabajo que la gente que que te debería de poner atención lo haga en este caso si tú estás sufriendo por ejemplo con tu cabello que que no te gusta como se ve que está demasiado reseco no ha salido por la situación actual y le hace falta un poquito de de brillo ah bueno encontramos a las personas que estén sufriendo ese problema y les damos esa solución encontramos más bien le damos la solución que tú como empresa le quieres ofrecer a los demás y se lo mostramos a las personas correctas como tal es la idea principal de la agencia y por el momento ha estado funcionando bastante bien es importante dar el mensaje correcto a las personas correctas perfecto eso me gusta el mensaje correcto a las personas correctas muchísimas gracias Marco por esta grandiosa entrevista por compartirnos tus conocimientos en esta cuestión de página web y un poco de mercadotecnia que bueno que te diste el tiempo y también muchísimas gracias a las personas que se dieron el tiempo de escucharnos algo más que quieras agregar muchas gracias a ti Sandy eso lo quiero agregar para todas las personas que quisieran o tienes espinita pero a veces consideran que los servicios de publicidad son algo caro realmente tenemos asesoría sin costo creo que es muy importante y bueno yo lo veo por el lado ético me gusta mucho ayudar a las personas que en este caso están comenzando sus negocios y en este caso están pensando en emprender algo pues a que sus negocios florezcan en este caso que tengan más clientes por dos sencillas razones la primera es que pues si todo sale bien pueden ser mis futuros clientes y la segunda generan empleos en México que tanto lo necesitan es bastante importante darse cuenta que más del 70% de México depende de las pequeñas y medianas empresas y muchas veces no hay nadie que te apoye cuando estás empezando entonces en Hermitage tratamos de ser esas personas que te van a echar la mano cuando estás empezando o cuando pues nadie más te la echó porque pues a veces son y las personas muy egoístas entonces tratamos de echarle la mano a esas personas y no duden en mandarnos un mensaje y vamos a tratar de apoyarlos en todo lo que sea posible para que vaya tengan ese éxito que han estado buscando wow pues muchísimas gracias ahí está la invitación para quienes nos estén escuchando y también muchísimas gracias a ti Marco eso me parece muy muy chido porque hace falta ese tipo de buena vibra y qué bueno que lo estén haciendo y lo estén pensando de esa manera excelente muchas gracias a ti por invitarnos y por darnos un espacio y te lo agradezco bastante bueno pues muchísimas gracias esto fue Sandy Periodista Digital tuvimos de invitado a Marco Ortiz nos estamos escuchando la próxima semana hasta luego y